Juan Azurubrú Flor del alto Perú No hay otro capital Más valiente Sé que tú ¡Arriba las mujeres! Juan Azurubrú Flor del alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Oigo tu voz Más allá de Cucuy Y tu mano que audaz Doña Juana Azurubrú Me enamora la patria grasa Desvelada recuerdo tu paz En español No pasarás Pero con mujeres Tendrán Que pelear Juan Azurubrú Flor del alto Perú No hay otro capitán Más valiente que tú Música 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 Tu esclaterón, yo te vi, tu amor, atacar Rueda el cañón, restablemente tu sí Que la revolución, viento y viento a camín Que la revolución, viento y viento a camín Que la revolución, viento y viento a camín Hey, hey! La luna ayudó en el patio, diamante, febril, de fe De grillo y chisperillo se convirtió en estrellera Mil muertos y mil engaños, cientos de manos sufrían Y acunaron en sus ranchos como una hermana perdida Hey! Y de esta forma, bumbuna, te has convertido en la cara La ciudad casi olvidada, te acompasaron vidas Y un baño partió la noche, la noche es a la minera Partida la flor del aire, se transformó en la carera Dos, 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 dos! Chuvia a miel de la mañana, despiertas en cada canto Los dulzuras que se atraviesan entre alegrías y llanto ¡Vamos, Lucas! De nombre a Quichua de arena, sus cruces apresuradas Callan los pueblos bajos cuando te sienten vidalas La salla tripo en las trenzas del quicho de una tenera Su sangre paseó en el viento, colores de otra manera Y un rayo partió la noche, la noche es a la minera Partida la flor del aire, se transformó en la carera Sigue, 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 sigue Cantando a viva voz, pelando todo el cuero Sintiendo la emoción, soltándome en el vuelo Soy ave de la noche, no tengo más remedio Saludos siempre al sol, cada vez que amaneco Voy a llamarte ese beso que alivie tus dolores Y necesitará con plena, sacar el aire del hombre El amor que se agita, llenarse la luna Envejece el desplomaje de la naturaleza Envejece el desplomaje de la naturaleza Ven al patio, hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer Hombre y mujer Envejece el desplomaje de la naturaleza Vamos al corso los dos En el camión de Germán Pasa la vida en carroza De salamanca y caldón Llevan en el alto una rosa Llevan en el alto una rosa, mi amor A mi rio caladonosa Ay, canabal de febrero Quiero robarle a tu peso No me lo puede negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor De cien cortada en el huerto Ay, carnaval de febrero Quiero robarle a tu peso No me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho a esa flor De cien cortada en el huerto ¿Qué? Bueno, vámonos. Baila, baila el continente antiguo hoy, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente antiguo hoy, agitándonos, enamorándonos. Un pedacito de planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito de planeta que no pudieron, no, no, no pudieron, no. Baila, baila el continente antiguo hoy, agitándonos, enamorándonos. Baila, baila el continente antiguo hoy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito de planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito de planeta que no pudieron, no, no, no pudieron, no. La tierra estaba de antes, Señor. Yo he visto la noche sobre el campo, su condición de estrella, su silencio pesado. Y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que la alambre en el torso, que le vendan la espalda. Porque la tierra entera pertenece a la noche, al universo entero. Al sudor de las hadas que mueven las fatigas campesinas del mundo como una enorme pala. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cúmplice del sol. Al sembrador callado que pone la semilla como un ser bendichoso y espera lentamente el milagro del agua. Baila, baila, baila el continente del tigur, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente del tigur, agitándonos, enamorándonos. Un pedacito de planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito de planeta que no pudieron, no, no, no pudieron, no. Baila, baila el continente del tigur, despertándonos, contagiándonos. Baila, baila el continente del tigur, agitándonos, enamorándonos. Un pedacito de planeta que no pudieron, no, no, no pudieron, no. Por eso yo pregunto, ¿cuánto es el día? ¿A qué hora justamente vamos a rescatarla? ¿Qué hombres vendrán conmigo? ¿Qué canción cantaremos? ¿Qué flores sembraremos donde están alambradas? La tierra estaba de antes, Señor. Por eso yo pregunto, ¿cuándo es el día? ¿A qué hora justamente vamos a rescatarla? Baila, baila el continente del tigur, agitándonos, enamorándonos. Baila, baila el continente del tigur, agitándonos, enamorándonos. Un pedacito de planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito de planeta que no pudieron, no, no, no pudieron, no. ¿Dónde están las mujeres? Levanten las manos, las mujeres que pueden bailar solas en la vida ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, vamos arriba, venga Vamos arriba las chicas Pasa que pasan los días, pasa que pasa el amor En esta tierra de música y color Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor La gente baila en las calles con sus dos Ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila me arrebata el corazón Ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila me arrebata el corazón Escuchen bien ¿Quién más puede? ¿Quién más sabe? ¿Mi descuenta? ¿Mi sentencia? ¿Quién más tiene? ¿Quién más grande? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La existencia? Cuando mires ¿Cómo mires? Yo permiso el permiso a lo que da la naturaleza ¿Quién permite que te apropiese el mambo de su cadera? ¿Y tú qué dices? ¿Cómo dices? Oye, es que ahí puede ser otra Las igual, las respetos Somos hijos de la pacha Formados de mi proceso ¿Y tú qué dices? ¿Cómo dices Jesús María? Y ella baila sola entre la gente Olvidando penas y dolor Su sonrisa es fuego que me quema Cuando baila me arrebata el corazón Sego! Música ¿Cómo sé que no podés dejar de mofrer los pies Con nuestro anzaranjito, brujón y ancestral? Música Para todos los niños Por eso amor yo te canto Baina, ba, baila, baila No hay nada más bonito que verte bailar No hay nada más bonito que verte bailar 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 Venga A ver si podemos más rápido Paso Un poquito más, un poquito más Sigue, 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 sigue Báilalo De Bruno Arias Arriba, arriba, arriba Y del coche apretado Sol, 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 sol de los Andes Música Venga Que tengan un gran año Un gran 2020 para todos Música Hermosa flor de la puna Dulce y bella morena Ferosa como las aña Sencilla como la arena Lleva el sol de los Andes Al viento como el Singal Lleva el sol de los Andes Al viento como el Singal En la aurora de la paz, jefe de lixo y marido Cholita Baila Cholita, Latinoamérica, Sanfrica Latinoamérica, Sanfrica, Latinoamérica Cholita Baila Cholita, Latinoamérica, Sanfrica Latinoamérica, Sanfrica, Latinoamérica Cholita Lucas Sommer en el bajo, Pablo Ponce en los vientos Jerónimo Isayualde en la batería Julieta Licholi en el piano, Leo Andersen en la guitarra Muchas gracias, que tengan un gran año Hermosa flor de la puna, dulce y bella morena Aerosa como la salla, sencilla como la quena Hermosa flor de la puna, dulce y bella morena Aerosa como la salla, sencilla como la quena En la aurora de la paz, jefe de lixo y marido Venga, 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 venga Llevas el sol de los andes, jefe de lixo y marido En la aurora de la paz, jefe de lixo y marido La aurora de la paz, jefe de lixo y marido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!